...de los deportes, autoemolción. Como bien le decía Pedro, el número 11.710, que coincide con la fecha de la final en Johannesburgo, pues está vendiendo como churros. Tanto mucho me equivoco que Pedro no va a poder comprarlo porque ya se ha vendido prácticamente todo. ¿Se imaginan que tocara al gordo en ese número? Además de la que nos dieron en Sudáfrica, la selección puede darnos otra alegría. El número de lotería de Navidad con la fecha de la final está volando. El lunes el teléfono fue continuo, llamaron de todos los sitios. Compran uno para mí y otro para mi hijo. Claro que hay quien también prefiere apostar por su jugador favorito. Fecha de nacimiento de Puyol o su dorsal, que es el número 5. El número de villas está agotando, el número de casillas, que es el 1, está agotado ya en toda España. Te compras una camiseta y la disfrutas, pero te compras un décimo y te pueden tocar 300.000 euros. De ser así, los afortunados podrán volver a celebrar el Mundial por todo lo alto. Bueno, pues esas que ven son por segundo día las colas en Madrid para poder hacerse una foto precisamente con la Copa del Mundo. Una auténtica locura. Más de tres horas esperando para ver.